De sur a norte, de oriente a occidente, de un lado para el otro, recorriendo toda la ciudad, se encuentra Gabriel Rosero, ex habitante de calle quien perteneció por varios años al Bronx. Hace tres años la vida le dio una nueva oportunidad y como él dice, volvió a nacer. Hace pocos días volvió a este lugar, su antiguo hogar de paso, el Bronx, y recordó lo que allí vivió. Cuando ingreso es curioso porque la mente tiene raíces y empiezas a tratar de identificar dónde me sentaba, en dónde compraba, qué hacía ahí, con quién hablaba aquí, y acordarse de las personas que transitaban y con las que compartías en ese espacio. No sé, son cosas que pasaron, pero como dicen, de pronto llamémoslo ganas, pero me las aguanto. Él narra que fueron sentimientos encontrados, ya que recordar lo que era antes, lo puso a pensar y reafirmó lo que es en este momento. El trabajo con la alcaldía mayor, creo, en mi humanidad existe esa convicción de, llegó el momento de devolver el favor y hacer las cosas al derecho, y definitivamente darle la mano a la gente que lo necesita, así como en un momento me dieron la mano a mí. Gabriel agradece tener esta oportunidad que la alcaldía le brindó, y más porque tiene una hija que no disfrutó por dejarse arrastrar de esa dura vida de la calle. ¿Qué dijo tu hija? Ella está muy contenta de volverme a ver. Para sus compañeros, él es una persona de calidad, entregado a su trabajo y sobre todo, excelente persona. Gabriel es una gran persona, un gran compañero. Viví parte de su proceso en uno de los hogares que fue el Centro de Atención Transitorio. Ahorita que lo tengo como compañero, puedo decir que es un orgullo para nosotros el saber que la labor de nosotros es muy grande. En la actualidad, y dejando atrás ese duro pasado, Gabriel, como Ángel Azul, se dedica ahora a recuperar habitantes de calle. Yo accedí porque lo que quiero es cambiar, dejar las calles y salir adelante. Rosero salva vidas en Bogotá, entregando su propio testimonio de vida a los habitantes de calle, con el fin de que ellos acepten recuperarse y él se sienta como ese superhéroe y ese ángel que una vez a él lo salvó.